Pobre manojito de flores que hundía, silenciosamente cambiamos los dos, solo me han quedado las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós, con pesar de su ojo sus pétalos blancos, blancos como el alma de quien me la dio, una me responde que sí, que me quiere, la otra me contesta que ya me olvidó. Blanca Margarita Digan que me quieren que de nuevo un día volverá por mí. Blanca Margarita Digan que hoy destoco a ti, díganme si es triste también hoy, destocan las que yo les di. Al ver deshojadas las dos margaritas, pienso que he destruido mi propia ilusión, y otra vez recojo los pétalos rotos, para acariciarlos en mi corazón. Con voz misteriosa que solo yo entiendo, mi corazón noble latiendo me habló, me contó de un alma llorando de ausencia, tu dos margaritas también me tocó. Blanca Margarita Blanca Margarita Digan que hoy destoco a ti, díganme si es triste también hoy, destocan las que yo les di. Blanca Margarita Digan que hoy destoco a ti, díganme si es triste también hoy, destocan las que yo les di. Gracias.